Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que muy bien, gracias a Dios, les deseo mucha vida y salud y besos. Mi gente, quería decirles, bueno, sé que hay un video mío por ahí, no lo niego, sí, soy yo. Había dicho que no tenía video, pero no me di cuenta de que me habían grabado, ¿me entiendes? Sí, tenía un noviecito en antes, hace dos años, casi tres años, sí lo tenía. Todo el mundo tiene un pasado, en ese tiempo yo no estaba con Yomel, ¿me entiendes? Ahora que estoy con él, gente quiere endañarme mi vida, mi tranquilidad, ¿me entiendes? Mi tranquilidad, quieren endañarme todo, ahora que soy la perversa. Antes yo no era la perversa, ¿me entiendes? Esos videos, eso hace dos años y pico. Y ya quieren venir a tirarlo ahora, porque ven que estoy tranquila. Mi gente, que estén tranquilos, déjenme ser feliz, déjenme ser feliz. ¿Qué es lo que ustedes dicen en verdad? Deja de estar pagándole a presos, mijo, para que suban videos. Eh, díganme, sí, tenía un noviecito en antes, uh, ¿qué? Bien, ¿qué pasa? Cuéntenme, ¿me entiendes? Es un pasado, ahora me metamos en el presente de 2021. Dejen de estar hablando tanta M, ¿me entiendes? Y le pido disculpas a mi fanático, en verdad, muchas disculpas, ¿entiendes? Pero conchale, déjenme ser feliz, yo estoy tranquila. Déjenme estar tranquila, en paz mental, que es lo que soy. Y estoy ahora mismo, yo amo a mi marido, diez ahora. Ese es mi marido, nadie me va a separar de él, nadie, para que lo tengan claro. Lo amo y lo quiero, un fanático bello. Ah, te lo dice la perversa.